Las críticas y la polémica en la cual la gente de repente metió a tu hijo por esa forma de... Lo que a mí me parecía a veces como incómodo, comentarios muy hirientes, que ni siquiera saben, y se traspasaron a... Hasta conmigo fue a rebotar, ¿oyó qué? Jerica Buenfil habla de la madurez de su hijo Nicolás, porque lo defiende de las críticas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, porque a veces se pone vestidos. Mira esto. Oye, como mamá orgullosa de que tú y yo, pues cada día más ejemplo con sus acciones, ¿no? Es un súper niño, es un buen muchacho, ha madurado padre, su forma de pensar de pronto me sorprende, porque más maduro de lo que esperaba, gracias a Dios, pensante, dialoga padre, discute padre, muy bien. Y como mamá eres ejemplo, porque vi justamente el post donde él se tomó la foto con este vestido y tú estando con él, o sea, apoyándolo. Me encanta. Es que si se meten a TikTok, que tendiera, porque lo hace, porque así son los trens. Sí, sí, sí. O sea, de pronto los chavos se ponen el vestido de la novia y viceversa. Entonces dijo, mamá, lo hacemos, y va y me robó un vestido, se lo presto. Pero no tiene tema. Pero eso me encanta. Hay muchos hombres que ya usan falda, hemos visto a Sergio Mayer, a otros. Él se compró ropa súper moderna en Japón, que no se atreve a ponérsela, precisamente, que de pronto es atacado. Y entonces yo le dije, tú póntela, que se te ve increíble. Ropa de verdad, padre, no faldas, pero ropa muy padre, muy diferente. Y a él dijo, en alguna alfombra roja me la pondré, le dije, en alguna alfombra roja. Pero hoy en día la ropa ya no tiene género, yo me puedo poner tu blusa, o tú te puedes decir, ¿no? Pues sí, no, no pasa nada. Y en la diversidad está, y en el abrir la cabeza, y en la inclusión, o sea, es lo de ahora. Yo, pues, obviamente, con mi carrera tengo una mentalidad mucho más abierta. Y lo que él decida, adelante. Oye, Erick, en algunos casos también, en algunos casos, se han quitado los ambellidos. Si Nico dijera, ya no sé, se han quitado los ambellidos. Es demasiado adelantado. Eso ya es decisión de él. Pero creo que le daría más orgullo a tu apellido. De alguna manera, también las críticas y la polémica en la cual la gente, de repente, metió a tu hijo por esa forma. Lo que a mí me parecía a veces como incómodo, comentarios muy hirientes, que ni siquiera saben. Y se traspasaron a... Hasta conmigo fue rebotado. ¿Y yo qué? No, porque a ver, pero así son las redes, no pasa nada, él está todo a dar. Y yo también, no pasa nada. Una más. Y una ropa no define tu sexualidad, ¿no? No. Ericka, te agradecemos tu tiempo. ¿Ha comentado estas inquietudes de dedicarse al medio con su papá? ¿Ha hablado de ese tema con él o solamente lo he expresado contigo? Esto es muy nuevo. Y me lo ha comentado a mí. Y yo le insisto mucho que lo tiene que tener muy seguro porque no es novedad. O sea, no es para que salgo en la tele y ya. Es una carrera. Es una carrera que requiere de pasión, de esfuerzo, de resistencia, de entrega y de preparación. Es que estoy en su Instagram y él tiene 1.6 millones de seguidores y tiene 24 millones de likes. O sea, que es muy viral. Y el video que está mostrando tiene casi 1.1 millón de seguidores. Yo creo que realmente somos una cultura machista y la homofobia es una realidad. Entonces, cuando alguien piensa que por ponerse un vestido de un chico ya la sexualidad se cambia, esa es la crítica. O sea, me parece brillante que ella apoye a su hijo en cualquier cosa. Literal, brillante. Ahora, cuando las cuestionan yo digo, realmente no hemos adelantado mucho porque la cuestión siempre es como, ¿por qué le dejas que se ponga un vestido? ¿No? Sí, y aparte ella dijo dos palabras con las que, o sea, las más importantes. Inclusión y respeto. O sea, cada quien es libre. Si no le haces daño a nadie, ¿no? Si tú te quieres vestir como te dé la gana y no le haces daño a nadie, pues es tu problema. Bueno, yo con mi sobrina que tiene 13 años, cuando le digo, hijo mía, pero igual no tiene novia, y empieza, tío, ¿tú qué sabes? Novia, novio, se dice pareja. Entonces, creo que las nuevas generaciones... Lo que pasa es que es un tema delicado para las generaciones que no son nuevas. Claro, pero las nuevas generaciones tienen un lenguaje completamente diferente. Por eso lo digo, ¿no? Y nos cambian el vocabulario y de repente uno ya no sabe cómo decir las cosas, por miedo a lastimar a alguien o herirlo, o que se sientan que le está faltando al respeto, pero también entiendo el otro lado, que la generación más antigua, más mayor, pues le cuesta entrar todavía en esto, o sea, no lo entiende. Bueno. No, es como... Felicidades por ella, que ante todo apoya a su hijo independientemente de lo que la gente pueda decir. O sea, ya está feliz. Sí, bien por ti. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina